¡Oh, Lucina! ¡No te vayas, por favor! ¡Oh, Lucina! ¡No te vayas, por favor! ¡De los tíos de rodillas, no me vayas a pecar! ¡Oh, Lucina! ¡Cómo te convenceré! ¡Oh, Lucina! ¡Cómo te convenceré! ¡Ya no tengo tu cariño, aquí siempre te querré! Temprano en la mañana, Lucina no encontré, ¡Ven que la chihuahua ya solito me quedé! ¡Oh, Lucina! ¡No te vayas, por favor! ¡Te lo pido de los niños, no me vayas a dejar! ¡Ah! ¡Ven que la chihuahua ya solito me quedé! ¡Oh, Lucina! ¡No te vayas, por favor! ¡Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar! ¡Oh, Lucina! ¡Cómo te convenceré! ¡Oh, Lucina! ¡Cómo te convenceré! ¡Oh, no tengo tu cariño, aquí siempre te querré! ¡Oh, Lucina! ¡Oh, Lucina! ¡Gracias! ¡Gracias!